En fin, estos han sido procesos lentos, pausados, con avances y retrocesos. A esto deberíamos dedicarle un poco más tiempo, lamentablemente no será así, pero hay todo un ámbito, cuando tratamos de analizar las relaciones de género con respecto de los programas de transferencias condicionadas, deberíamos detenernos a analizar y a reflexionar un poco más profundamente sobre estos asuntos que tienen que ver con la moral familiar. Y precisamente yo creo que estos asuntos de la moral familiar son los que explican por qué un primogénito es sacrificado y por lo tanto sigue siendo un campesino a lo largo de toda su vida, porque no tuvo… es decir, es el típico caso del niño que dejó la escuela muy precozmente para ingresar al mercado laboral muy precozmente y por supuesto un mercado laboral extremadamente precario, con jornales agrícolas muy, muy bajos, etcétera, todo lo que ya conocemos. Es decir, la discusión sobre las relaciones de género se debe detener un momento en analizar y en discutir un poco más lentamente este tipo de asuntos. Y ya ahí viene la terrible nota. Gracias. ¿En qué ámbitos de la vida de los individuos me detengo para analizar y discutir los cambios que ha habido en las relaciones de género? En primer lugar, por supuesto, la escolaridad y las trayectorias escolares de los niños y niñas. Por otro lado, hay un ámbito muy importante que es el de la violencia doméstica y la autonomía administrativa de las mujeres. Otro asunto muy importante es la estructura familiar, con la postergación de la unión, de los jóvenes, que han logrado, digamos, alargar sus trayectorias educativas, son también los que están postergando la edad para unirse o casarse y que están postergando la fecundidad también. Y, por supuesto, está el ámbito de la división familiar del trabajo, en donde las mujeres siguen haciendo trabajo reproductivo, trabajo productivo y, por supuesto, la sobrecarga que el ser titulares de un programa como Oportunidades les implica las corresponsabilidades. Ya no me voy a detener, ya lo dije esto, las brechas se han cerrado, la de género se ha invertido. Creo que sí hay una gestación de nuevos valores y una construcción social, y hablo de social porque es el México rural colectivo de lo que hemos estudiado y en lo que me estoy basando, una construcción de expectativas muy, muy interesante y que son distintas a lo que habíamos conocido en evaluaciones y estudios en general anteriores. ¿Cuáles son las evidencias de cambio? Pues aquí lo tienen ustedes, las chicas de nuestra muestra analítica, sobre todo las mujeres indígenas, están asistiendo regularmente en este momento, mucho más frecuentemente las beneficiarias indígenas a la universidad que las mestizas beneficiarias. Pero el cambio es importantísimo respecto de si fueron o no becarias del programa Oportunidades. Es decir, los grupos de control nos ayudan a nosotros a mostrar con realmente las evidencias necesarias que efectivamente los cambios que estamos observando se deben en gran medida a la exposición de estos jóvenes a el programa Oportunidades. Entonces, la brecha de género se ha invertido y eso es muy, muy importante, en un país en el cual las mujeres dejaban la escuela en tercero de primaria, las mujeres rurales, para empezar a trabajar ayudando a su madre en casa. También hay evidencias de cambio respecto de la violencia doméstica y la autonomía femenina. Ayer en alguna sesión en la que fui como público, estuvimos discutiendo justamente este asunto que es extremadamente importante, es decir, el hecho, yo no lo dije en su momento cuando era evaluadora, con la suficiente fuerza, por temor a la prensa mexicana. Que ustedes imagínense un titular de primera plana de los periódicos de México, que dijera, el programa Oportunidades atenta contra la familia. Eso hubiera sido un escándalo, sobre todo en un gobierno conservador, panista, como el que tenemos ahora. Entonces, yo mostré los datos, pero no hice el énfasis en las conferencias de prensa, en donde participábamos y en las reuniones, en donde había prensa, por temor al amarillismo de los periodistas, que es nefasto y terrible, yo les huyo. Pero, imaginen ustedes lo que es para una mujer, contar una mujer que ha vivido en una relación conyugal extremadamente violenta y poco satisfactoria, por supuesto. Con un hombre borracho, que la golpea y que además no es buen proveedor económico. Estas mujeres, cuando reciben una transferencia que es regular, que es cada dos meses, ellas saben que cada dos meses cuentan con el dinero, muchas de ellas han decidido simplemente votar al marido. Y eso a mí me parece maravilloso. Y si eso no es, digamos, capacidad de construir y de tomar decisiones respecto de nuestras vidas, que no, eso es lo que yo entiendo por empoderamiento, que es una palabra horrible, pues entonces yo no sé qué es empoderamiento. Pero entonces, realmente sí hay una serie de procesos muy interesantes, como este otro de las estrategias femeninas para proteger y controlar el dinero de oportunidades. Porque sí es cierto que al principio los hombres, precisamente las golpeaban muchas veces para quedarse con el cheque o el dinero en efectivo. Pero me tengo que apurar y no puedo detenerme demasiado en esto. Hay cambios muy interesantes en la estructura de la familia y en la autonomía femenina, como ya lo estoy diciendo, respecto de la fecundidad, la postergación de la unión, las separaciones por decisión femenina, etc. Y, por supuesto, las mujeres titulares siguen teniendo la sobrecarga, como dice Maxime Moliné, de las madres al servicio del Estado. Todo ello persiste, las sobrecargas, las presiones cruzadas, de las cuales hablaban hace ya muchos años y acuñaron el término de presiones cruzadas, Gelín y Feijó. Hay hogares que tienen aún más dificultades, en donde las mujeres tienen aún más dificultades que las mujeres de otros hogares para cumplir con las corresponsabilidades, como es el caso de las mujeres que son jefas de hogar, de lo cual tampoco tenemos demasiado tiempo. Pero yo traje un librito, como dicen ustedes, un libro preto, que tengo algunas copias para obsequiar, traje ocho copias, con mucho gusto, quien quiera puede acercarse a mí, yo le doy un ejemplar. Justamente ahí es donde con mayor evidencia se muestra que hay escenarios domésticos que son mucho más propicios a ser el buen beneficiario, y en donde además se gestan procesos de cambio e impactos positivos, mucho más claramente que otros escenarios domésticos que tienen mayores dificultades, y es en esos hogares domésticos donde hay mayores dificultades para, digamos, poner en marcha procesos de cambio positivo, son los hogares que yo denomino hogares de acumulación de desventajas, pero hay otros, donde por ejemplo, si el hogar está en un momento del ciclo doméstico, cuando entra al programa de oportunidades, en el que tiene varios chicos ya en edad escolar, pues realmente el monto que recibe del programa de oportunidades es muy, muy elevado respecto de lo que una familia campesina puede tener, y en donde se gestan realmente procesos o se pueden gestar, si es que existen los factores necesarios para que se den estos procesos de cambio positivo, que son procesos, digamos, también familiares y sociales. Me quedan cero minutos.